Diciembre Felicidades que parecen al alcance de todos Una ola de puntillas, una fila de chiquillas Y el arroz, las flores La novia aparece, una envidia que florece En nuestros corazones Casamiento, primavera en el aire está Y contagió, con su encanto al invierno Casamiento, con los niños alrededor Hay que brindar antes de que lloremos Y parten felices buscando el camino de amar Dichosos de ser el uno para el otro Al primer silencio La alegría se veló Se encuentran con la realidad Solo piel sobre el alma De sueños desencantan Se caen y se levantan ¿Qué queda de ese amor? Ahí es donde las risas ya no son ni sonrisas Y muerde el dolor Casamiento Primavera que ya pasó Y este frío de hoy No más felicidades Casamiento Lindos niños nos regaló Casamiento Pero tú y yo Somos dos soledades Casamiento Al invierno hay que vencer Y renacer A fuerza de ternura Casamiento Casamiento Al invierno hay que vencer Y renacer A fuerza de ternura